A fin de reforzar las capacidades de las instituciones del Estado encargadas de la gestión de riesgo de desastres y de las emergencias, Naciones Unidas prepara a los coordinadores locales y departamentales de gestión del riesgo en diferentes regiones. Reforzar el concepto de seguridad alimentaria, lo que implica, es un concepto más amplio. Uno y dos, la idea es reforzar esas fortalezas y esas capacidades que existen en territorio para ante un posible plan de respuesta que se pueda dar por algún desastre natural o alguna catástrofe. Bueno, la iniciativa nace desde territorio, desde el Comité de Gestión de Desastres de Territorio, prioriza unos municipios y nos solicita el fortalecimiento y el apoyo en estos temas y en esta capacitación específica. El cambio climático y fenómeno del niño ha generado conciencia y la obligación de tomar medidas preventivas que buscan tener en cuenta los planes de contingencia y el enfoque de seguridad alimentaria.